¿Cuáles han sido el alcance y resultados de los controles realizados por parte de la Consejería de Empleo e Industria referido a los concursos convocados de los programas FOD, OFI y Formación Continua encaminados al control de la asistencia de su contratación por los beneficiarios de estas subvenciones? Es la tercera vez que preguntamos esto, señor Barrios. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo e Industria, el señor Barrios García. Gracias, presidente. Señoría, efectivamente, es una cuestión ya planteada y contestada en el pleno de 17 de diciembre del año 2012 y como las circunstancias objetivas y el marco legislativo no ha cambiado, me remito a lo que le contesté según el diario de sesiones. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor González Reglero. Señor Barrios, volvemos a traer a este pleno el modus operandi de determinadas empresas, que las conoce usted, de formación a la hora de la subcontratación de instalaciones. Asunto, por cierto, del que le voy a hablar uno más y que sepa que ya está en la fiscalía este asunto también. Esta vez corresponde al Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, provincia de Salamanca, y cómo se lleva a cabo la subcontratación de instalaciones. Omitiré que engobierne ese municipio. Es el propio Ayuntamiento quien es el tenedor o propietario de las instalaciones, en este caso unas aulas de hostelería, así como de los recursos humanos que venía participando en la realización de dichas acciones formativas y que, como no puede ser directamente tener la barremación suficiente para ser beneficiario de estas subvenciones, utiliza como contratista, ¿sabe a quién, señor consejero? A una de las empresas que repiten estos asuntos. Y seguramente le sonará, Formatecil. ¿Sabe quién es la propietaria, no? Aquella que fue de candidata por concejalía al Ayuntamiento de Valladolid. Vuelve a repetirse el hecho. ¿Por qué utiliza esta empresa? Pues porque ustedes modificaron las bases para que esta empresa, con las barremaciones que tiene, gracias a su modificación, a la que dice usted, pueda ejecutar las acciones formativas en el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. La contratista se subroga en el mantenimiento de dichos recursos humanos y proveedores que anteriormente utilizaba este Ayuntamiento y que, en el fondo, es quien tiene la titularidad y ejerce la administración de los recursos propios de las instalaciones. Usted es conocedor de este proceder. Lo podía haber suspendido y reconducido. Y lo ha permitido y lo ha respaldado. Este sistema de subcontratación encubierta está totalmente prohibido por la Ley General de Subvenciones. Prohíbe tajantemente la subcontratación y cualquier tipo de prestación de servicios con personas físicas o jurídicas vinculadas entre sí. Consejero, está tiempo de modificar las bases. Haga caso a lo que le dice la Inspección General de Servicios. Pregunte al totum de la transparencia. No coarte los principios de libre competencia e igualdad de oportunidades. El pasado pleno le hablaba de la concesión de cursos a esta misma y a otra empresa, IVECON 2003. Siempre están las mismas detrás de todo, sin tener la licencia de actividad para poder impartir esos cursos. ¿Valoró el riesgo, señor consejero, que supuso a los desempleados el asistir a ese edificio de la calle San Juan de Dios 7 de Valladolid por cierto, que este grupo solicitó allá por septiembre del año pasado, han pasado ya seis meses, y que usted ahora, escondiéndose una vez más, os traslada a través de la derechita pequeñita, que venga la gerente del servicio público a dar explicaciones. Venga usted y dé usted la cara. Seguro que se lo agradecerán muchas empresas de formación y muchos desempleados también. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Empleo e Industria, el señor Barrios García. Gracias, presidente. Señoría, yo doy la cara en este Parlamento y se lo voy a explicar claramente, porque le dije que tenía que estudiar un poquito más, pero no hace los deberes. Lo primero, no se ha admitido subcontratación desde el año 2015 en ninguna actividad formativa en la Junta de Castilla y León de ninguno de sus centros ni de ninguna de sus acciones formativas. Primero, la Ley 30 barra 2015 del Estado de Formación para el Empleo, de formación profesional en el ámbito laboral, de formación para el empleo, prohíbe la subcontratación de la acción formativa, pero no de las instalaciones o centros donde se van a dar las acciones formativas. Eso lo autoriza la ley, una ley estatal, no autonómica. Entonces, hay dos formas de inscripción. A ver si se le mete en la cabecita, porque no es tan difícil de entender. Centro de formación. Se inscribe en el registro público. Registro que es válido en el conjunto nacional, porque así lo dice la Secretaría del Consejo de la Unidad de Mercado y la Ley 30 barra 2015. Hay que inscribir el centro. Luego hay que inscribir las acciones formativas, pero puede pasar que se dieran subvenciones imposibles. Puede ser que se nos presente una entidad de formación que está dada de alta en un centro de formación de Andalucía y no tenga centro de formación en Castilla y León. Entonces, sí que tendría que estar usted haciendo control parlamentario al Gobierno y diciendo, ¿qué mandamos? ¿A los parados a Andalucía a formarse? No, no. Por eso Castilla y León no ha resuelto. El centro de formación se puede tener en alquiler o con disponibilidad mediante un acuerdo o convenio, pero tiene que estar inscrito y tiene que estar en Castilla y León. Entonces, una es la entidad que percibe la subvención y otra el sitio donde damos la acción formativa. Y eso es lo que dice la Ley 30 barra 2015. Y eso es lo que dice la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Registro único y válido para todo el territorio nacional. Formación en Castilla y León. Por eso usted habla de centros en Santa Marta de Tormes que son absolutamente legales porque están dados de alta en el registro. Pero una cosa es la entidad que percibe la formación y otra el centro donde se da. Y si no, nadie puede alquilar un local para hacer actividad formativa. Habla de la licencia. La licencia. Estudiésele un poquito. Porque la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León del 2003 que se reformó en el 2014 dice textualmente que son actividades sometidas a comunicación ambiental o sea que no necesitan autorización de la licencia simplemente comunicación al ayuntamiento de que se va a hacer una actividad los centros y academias de enseñanza. Y estamos hablando de centros y academias de enseñanza por tanto solo necesitan la comunicación ambiental. Y además dígaselo al alcalde de Valladolid porque he mandado a un funcionario a ver el expediente y no hay reclamación por parte por parte del ayuntamiento de licencia urbanística a esos centros. Ni costa comunicada al Servicio Público de Empleo ni a la Consejería de Empleo. No costa. Y está en el expediente y lo han visto hoy mismo con que estudie un poquito estudie las cosas. La orden de desarrollo solo pide comunicación al ayuntamiento de que se va a hacer una actividad. Señor Barrios, tiene que terminar. Y además se pide informe de técnico competente de técnico colegiado de arquitecto colegiado de que se cumplen los requisitos urbanísticos. En el expediente del ayuntamiento no costa la necesidad de la licencia y está perfectamente comunicada que se va a... Señor Barrios, tiene que terminar. Perdone, presidente. Es para aclarar las cosas porque si no me vuelva a repetir la pregunta. Se ha pasado el tiempo. Está perfectamente acreditada la comunicación de inicio de actividad. No, esto no es Andalucía. Gracias. Gracias.